Un verdadero talent show de la televisión paraguaya vuelve al aire, tras casi 21 años de su última emisión, el sábado 24 de diciembre de 1924. Se trata de Camino al Éxito, que tuvo sus primeras dos temporadas al aire, la primera entre 1986 y 1939, y la segunda entre 1922 y 1924. La tercera temporada de este mítico programa en Canal 13 será conducida por Eduardo Chichecorte y Paola Martese. Hasta ahora se desconoce la fecha de estreno de dicho programa estelar. Se esperará al término las audiciones en distintas zonas del Paraguay para informar definitivamente la fecha de estreno de su dicho talent show. ¡Gracias!